El planeta gira alrededor del sol, nosotros alrededor de las noticias para llevarles todo lo que ha acontecido hasta este mismo instante en todo el territorio dominicano y más allá de nuestras fronteras. Bienvenidos, bienvenidas a Noticias al Punto con Javier Taveras. Aquí estamos como siempre por Luna TV, Canal 53 para llevarles estas informaciones. Vamos para retomar un poquito sobre lo que sucedió este fin de semana en una cárcel en Najabón donde un recluso tomó presuntamente desrehén. Vemos las imágenes. A una doctora hubo ya dos horas de negociación, dos horas de detención. El interno supuestamente secuestró, esto fue el sábado, a esta doctora del dispensario de salud del Centro de Corrección y Rehabilitación de Najabón. Después la dejó en libertad. Como vemos, ella está muy tranquila. Ahí hay ciertas dudas. Ella sabía que no le iba a hacer nada. Quizá él le prometió, mira, yo lo que quiero es negociar porque él lo querían trasladar. La Procuraduría General de la República dijo que no hubo ningún lesionado, ni la doctora ni otros. El recluso será sometido entonces ahora por secuestro, aunque ¿para qué? Si él está condenado por asesinato. Entonces no hay necesidad porque aquí no hay acumulación de pena todavía. Un desastre. La retención de la doctora que elabora ahí en ese penitenciario se produjo alrededor de las 10 de la mañana. El recluso se identifica como Jefferson y él se observa, como pueden ver, estaba herido. Se cuestiona la razón. Tomó entonces a la mujer, tenía un cuchillo, como podemos ver, más bien unas tijeras. Reitera que no le va a hacer daño a la doña, a la doctora, a la víctima. Y ella le pregunta, ¿Quién es tu mamá? Y él le dice, usted. O sea, que había cierta amistad. Qué bueno que no le hizo nada, obviamente. Entonces ella se mostró ya un poquito tranquila y trató de apelar a ese amor de madre e hijo. Él entonces, ¿qué es lo que pasa? Él reclama su traslado a otro centro, ya que dice que está lejos de su familia. Explicó que él pertenece a la capital. Así él le manifestó a los, había unos periodistas ahí que asistieron, ayudaron a que él se mantuviera tranquilo. Y ellos, él dijo, ellos no saben cómo es esto aquí a referirse, a cómo es el sistema dentro. Hay que ponerle atención a eso. Si nosotros estamos aquí, olvídate a ti, no te va a pasar nada. Le decía a uno de los miembros de la prensa, a Jefferson. Vamos a ver, por algo él pide el traslado, pero obviamente esa no es la forma. Al contrario, le va a ir peor. No es la forma. Por lo menos no le hizo daño. La doctora siempre estuvo tranquila. Nunca mostró el deseo de escaparse de sus brazos. Vamos a quedarnos en Dajabón. La frontera dominico-haitiana fue cerrada. Atención, en la mañana de este lunes, 25 del mes de octubre, fue cerrada debido a la situación de delincuencia, de violencia, de criminalidad que existe en el vecino país, donde los haitianos además están quemando neumáticos. Las autoridades cerraron las puertas. Solo aquel que tenga visa, yo creo que no entiendo, pero solo aquel que tenga visa puede pasar de un país a otro. Vamos a escuchar al alcalde de Dajabón, Santiago Riverón. Se está quemando Juana Méndez. Vamos a ver. Se están dando manifestaciones y eso, lógicamente, va a afectar el comercio entre Haití y República Dominicana. Yo pienso que la comunidad internacional debe intervenir, pero de manera rápida, lo que es el territorio haitiano. La gasolina, mi hija, porque la gasolina, el galón, está muy alto. A mil doscientos cincuenta cubos. Es por eso el problema es eso. Los estudiantes no pueden ir al colegio. Parece que la gente está guardando los combustibles para vender los mercados. Entonces la gente está haciendo vuelvo para ver cómo fue bajarlo. Los gangos están manifestando, bloqueando las gasolinas. Por tanto, tenemos que buscar una solución. Se está dejando cruzar los vehículos haitianos a las estaciones de combustible. Eso es una ilegalidad. Primero, porque para un dominicano entrar a Haití, los camioneros tienen que pagar un seguro de 80 dólares. Esa es la situación que está sucediendo en Haití, donde hay esgacés de combustible. Por lo tanto, han ido en muchas ocasiones a Dajabón. Pero también vamos a trasladarnos a Elías Piña. Allí también abarrotaron las estaciones de combustible personas de nacionalidad haitiana. Sin documentación y hay preocupación, pues los residentes dicen cómo es que se permite que vengan a abastecerse. Podría haber escasez, dirían algunos. Vamos a escuchar. Vamos a Elías Piña. Lo que pasa es que ya los haitianos no están gobernando en este país. Haití no se puede entrar en ningún momento. Ellos cuando tienen su gasolina allá, no nos permiten cruzar. Muchas dificultades. Si entramos, nos quitan los vehículos. ¿Verdad que sí? Nos secuestran. Hacen lo que quieran con nosotros. Sin embargo, ellos vienen aquí y hacemos lo que dan la gana. Está muy mal. Las autoridades tienen que ponerse más en esa porque los haitianos no pueden venir a llevar combustible para después nosotros dominicanos estar pasando trabajo. Porque en verdad el gobierno tiene que ponerse mano dura con él. Y en otra noticia nos vamos hacia el este de la República Dominicana en La Romana. Hubo un accidente que se produjo en la vía que conecta La Romana con la Circunvalación. ya para conectar también a San Pedro de Macorís en el kilómetro 10, ya en el distrito municipal de Cumayaza. El conductor fue identificado como Orlando Suero Tejada. Duró más de cuatro horas atrapado en el autobús ficha 99 de la empresa de transporte romana Santo Domingo del sindicato de choferes de esa localidad llamado Sichoén. Al lugar se presentaron varios organismos de rescate directivos del sindicato de choferes y de inmediato fueron trasladados. Después de cuatro horas fueron trasladados el conductor, los pasajeros a un centro de salud, los cuales salieron con algunas heridas leves y fueron asistidos también por los brigadistas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y del 911. Según las declaraciones hay a diario, según las declaraciones de dirigentes comunitarios, dicen que a diario ocurren accidentes en esa zona y es falta de iluminación. Esto es fruto por la falta de la señalización en esa autopista. Lamenta la muerte del chofer de la compañía de ese sindicato Sichoén, Santo Suero alias Tío. Vamos a escuchar al conductor de la patana con la que tuvo el accidente y algunos de los compañeros del oxiso con un accidente bastante feo. Vamos a ver, adelante. Comunicaciones y Comunicaciones y Comunicaciones. Comunicaciones y Comunicaciones. Y cuando me di cuenta de que era una guagua atrás, me mandé huyendo a la puerta. Pasaron a salir los pasajeros. No vi el chofer. Entendé que jale el camión pa'lante y no pude. ¿Su nombre? Agustín de León Vido. Ese muchacho era una excelente persona para nosotros, un excelente compañero. De verdad que ha perdido una gran figura un gran compañero que queremos decirle a los familiares nos solidarizamos con ellos esperamos que dios lo tenga un buen lugar a su familia que estaremos siempre de su lado estaremos siempre dándole la mano y que no nos olvidaremos de ellos muy penoso muy penoso el chofer falleció obviamente un golpe demasiado contundente aunque los pasajeros como decía resultaron con heridas leves fue un impacto por la parte trasera y la iluminación obviamente es importante pero en la mayoría de casos es la velocidad el principal problema obviamente necesitamos más iluminación urgente hay carreteras que son completamente peligrosas no hay ni iluminación ni señales de tránsito porque si por lo menos tuviéramos las señales de tránsito que por lo menos se reflejan con la luz de los vehículos algo algo tenemos pero ni siquiera ni siquiera eso entonces vamos a prestarle atención a las avenidas en la república dominicana y es urgente que se resuelva ese problema ahí pero la ciudadanía tiene que también ser responsable y bajar la velocidad los accidentes de tránsito no fueran tan fatales si anduviéramos a una velocidad si todos transitáramos a una baja velocidad pero no cogemos cabeza qué pena vamos a una brevísima pausa a continuación conversamos sobre un hecho en un caso de una persona es acusada de haber asesinado a una mujer hablamos de este caso otras informaciones aquí en noticias al punto quédese con nosotros no se muevan